Juan Comprés, diputado del Partido de la Liberación Dominicana PLD, se refirió este lunes al proyecto de ley de partidos políticos que fue aprobado por los senadores con primarias abiertas y que ahora se discute en la Cámara de Diputados. Proyecto que ha traído consigo la división de los principales partidos políticos. Yo soy de los que entiendo que el fenómeno como tal no es una cosa del otro mundo, que se le ha dado más importancia de la que tiene realmente. Porque el que sean abiertas y sean cerradas, ¿qué sentido tiene para llevarlos a un nivel hasta de división de los partidos? Lo importante es que hay un hecho. El Senado aprobó las primarias abiertas en el artículo 22 de la ley, pero grandes sectores de la vida política, económica, social, deportiva, cultural, política de la nación, sostenemos que es inconstitucional. Están todos los precedentes ahí y que plantean que es inconstitucional. Nosotros en términos particulares no es que estamos opuestos a las primarias abiertas. Nuestra postura es, y es nuestra propuesta, que se le dé potestad a los partidos para que decidan y la van a hacer abiertas, cerradas, sería abiertas, por proclamación, por lo que ellos entiendan, lo que entiendan la dinámica interna de cada partido. Y que no haya una imposición como tal, porque primero es inconstitucional, segundo es inmanejable y tercero es como un absurdo en este momento. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.